Hola amigos, mi nombre es Gabe Hash, ¿cómo están? El próximo 1 de septiembre del 2017 se acerca a la Tierra el mayor asteroide jamás visto por la NASA. Así que acompáñenos a ver el siguiente video con toda la información sobre este asteroide. Gracias por ver el video. 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 Y recuerden que el día de hoy fue el eclipse total del sol, así que si tienen algunas fotografías o videos, pueden enviarlas a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos subiendo videos nuevos los días lunes, miércoles y viernes y un día del fin de semana. No se les olvide tampoco suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, juzguen ustedes mismos. ¡Suscríbete al canal!